Me haré encantado decirte de frente, viéndote a los ojos, cómo me dueles Pero la distancia, desgraciadamente, acaba con todo, como tantas veces La última noche no fuiste reciente, me entregué mucho el año, te eras muy diferente En este lugar de un vacío tan fuerte, que amarte un destiempo no fue suficiente Tengo que aceptar que contigo perdí, dejémoslo así, mantente alejado Quisiera olvidar que en tus brazos estuve tan enamorada Dejémoslo así, ya todo ha pasado Más sola que nunca, no puedo mentir, tengo ganas pedazos Yo sé que no puedes dar todo por mí Dejémoslo así No me haré encantado quedarme contigo No me he perdido ya no sola Ya lo he decidido Todo un beso que juntos vivimos Lo guardo en silencio Sigue tu camino Tengo que aceptar que contigo perdí, dejémoslo así Mantente alejado Quisiera olvidar que en tus brazos estuve tan enamorada Dejémoslo así Dejémoslo así Dejémoslo así Ya todo ha pasado Más sola que nunca, no puedo mentir, tengo ganas pedazos Dejémoslo así Mantente alejado Quisiera olvidar que en tus brazos estuve tan enamorada Dejémoslo así Dejémoslo así Dejémoslo así Dejémoslo así Dejémoslo así Dejémoslo así ¿Sabías que te amo? ¡Mi vida! Con el más grande Por cruzar de la edad Por dudar de mi verdad Te fuiste ayer Dejaste mis brazos Un amanecer Ahora cuentan por ahí Que cambiaste esa tu forma De vestir Y a alguien Tu adornas Con tu sonreír Ya no me mandes decir Que no me quieres perder Ahora ya es vital Y darle como a mí Un beso a él A ver si se te eriza igual la piel Inventame Inventa lo que un día Pudimos ser Y ya no me mandes decir Que no me quieres perder Ahora ya no me mandes decir Si quieres volverme a ver Inventame Y dale conmigo Y obligale a que te ame Es igual la piel Inventame Inventa lo que un día Pudimos ser Pudimos ser Pudimos ser Pudimos ser Y dale a Wantami No vas a cambiar Si te me Ernestes Pudimos ser Me vas a dejar Y aunque te cuestion No vas a jugártela por mí, y aunque tanto te pedí, seguiré siendo la otra Jamás, jamás vas a decirle, jamás, jamás vas a contarle Estás viviendo otra vida, no eres el hombre decente, que solo lo hace con ella Jamás, jamás vas a decirle, jamás, jamás vas a contarle Que compartimos tu cuerpo, y aunque nunca se lo digas, esa mujer se da cuenta No vas a cambiar, aunque me quieres Me vas a olvidar, y aunque lo niegues, no vas a jugártela por mí, y aunque tanto te pedí, seguiré siendo la otra Jamás, jamás vas a decirle, jamás, jamás vas a contarle Estás viviendo otra vida, no eres el hombre decente, que solo lo hace con ella Jamás, jamás, jamás vas a decirle, jamás, jamás vas a contarle Que compartimos tu cuerpo, y aunque nunca se lo digas, esa mujer se da cuenta Se da cuenta Grabando Con amor Señora Master Lo del juego Mentiría si te digo que tu llanto me conmueve el alma Que te perdono todo el daño que me hiciste y no te guardo rencor Mentiría si te digo que perdono cada herida que me hiciste Que no dolió cuando te fuiste y que tu adiós no me importó Y le pedí al cielo tantas veces que te vaya bien De tantas noches que lloré que suplicaba que volvieras Pero al contrario, no sabes que feliz me siento De ver que ahora estás sufriendo De ver que se te quema el alma y que está doliendo Ya no te amo, lo siento lastima al mirarte Gracias a ti logro olvidarte Yo creé realmente de mi alma y de mis pensamientos Ya no te amo, sanaron todas mis heridas Y ahora arrancarte de mi vida No vives en mi corazón La poderosa sonora Máster Lo del juego Mentiría si te digo que tu llanto me conmueve el alma Que te perdono todo el daño que me hiciste y no te guardo rencor Y le pedí al cielo tantas veces que te vaya bien De tantas noches que lloré Que suplicaba que volvieras Pero al contrario, no sabes que feliz me siento De ver que ahora estás sufriendo De ver que se te quema el alma y que está doliendo Ya no te amo, no siento lastima al mirarte Gracias a ti logro olvidarte Yo le arrancarte de mi alma y de mis pensamientos Ya no te amo, sanaron todas mis heridas Yo le arrancarte de mi vida No vives en mi corazón Lo del juego La poderosa sonora Máster ¡Gracias! Fuiste mi vida, fuiste mi pasión Fuiste mi sueño, mi mejor canción Todo eso fuiste, pero perdiste Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad Y también fuiste mi felicidad Todo eso fuiste, pero perdiste De repente una mañana cuando desperté Me dije todo es una mentira Fue mi culpa enamorarme de tu inmadurez Creyendo que por mí tú cambiarías No me queda ya más tiempo para mendigar Mi gato es de tu estúpido cariño Yo me planteo y digo basta, pasa para mí Porque estoy desenamorada de ti Fuiste mi vida, fuiste mi pasión Fuiste mi sueño, mi mejor canción Todo eso fuiste, pero perdiste Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad Y también fuiste mi felicidad Todo eso fuiste, pero perdiste De repente una mañana cuando desperté Me dije todo es una mentira Fue mi culpa, por mi culpa Fue mi culpa enamorarme de tu inmadurez Todo eso fuiste, pero perdiste Todo eso fuiste, pero perdiste ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? No recuerdo muy bien cómo fue Solo sé que no pude escoger Ya tenía marcado el camino Me lancé al vacío y quitaste la red Pero el golpe me hizo entender Que tus sueños no eran los míos ¿Qué más da? Si mis lágrimas no te afectaron Si las reglas del fuego cambiaron Nunca tuve una oportunidad Pero pude seguir y aguantar Y aguantar la tristeza de verte partir Intentando olvidar lo que un día sentí Me cansé de llorar, pero tuve enterrar el pasado Y tuve el valor de seguir Si tus labios que un día me hicieron sufrir Si tus ojos mentían, tal vez no lo vi Una vez me dolió tu traición Pero ahora no tanto Ya no te preocupes Por mí Por mí Al final Como todo el que quiere volar Solo pude dejarte escapar Sin saber en verdad los motivos ¿Qué más da? Si mis lágrimas no te afectaron Si las reglas del juego cambiaron Nunca tuve una oportunidad Pero pude seguir y aguantar la tristeza De verte partir Intentando olvidar lo que un día sentí Me cansé de llorar, pero tuve enterrar el pasado Y tuve el valor de seguir Si tus labios que un día me hicieron sufrir Si tus ojos mentían, tal vez no lo vi Una vez me dolió tu traición Pero ahora no tanto Ya no te preocupes Por mí Al final He dejado Toda atrás Pero pude seguir y aguantar la tristeza De verte partir Y tuve el valor de seguir Si tus labios que un día me hicieron sufrir Si tus ojos mentían, tal vez no lo vi Una vez me dolió tu traición Pero ahora no tanto Ya no te preocupes Por mí Para mí Para mí Mi amor Como fue Como fue Ayer pedí que te murieras Que te cargara la tristeza Que todo el mundo te olvidara Que tu belleza se acabara Para que nadie te quisiera Ayer Ayer pedí con tanta fuerza Que tu belleza se acabara Que todo el mal que hay en la tierra Sobre la espalda Sobre la espalda te cayera Para que yo lo disfrutara Para que tu lo padecieras Ayer pedí que te murieras Porque te odio Porque te odio De verdad Pero este idiota corazón Que es mucho más fuerte que yo También me obliga a que te quiera Estoy a punto de volverme loca Porque te amo como a nadie Porque jamás puede arrancarme tus caricias de mi piel Estoy a punto de volverme loca Porque jamás podré olvidarte Porque tendré que acostumbrarme a vivir amándote Alguna culpa estoy pagando Porque te odio y te amo tanto Como jamás lo imaginé Ayer pedí con tanta fuerza Que todo el mal que hay en la tierra Sobre la espalda te cayera Sobre la espalda te cayera Para que yo lo disfrutara Para que tu lo padecieras Ayer pedí que te murieras Porque te odio De verdad Pero este idiota corazón Que es mucho más fuerte que yo También me obliga a que te quiera Estoy a punto de volverme loca Porque te amo como a nadie Porque jamás puede arrancarme tus caricias de mi piel Estoy a punto de volverme loca Porque jamás podré olvidarte Porque tendré que acostumbrarme a vivir amándote Alguna culpa estoy pagando Porque te odio y te amo tanto Como jamás lo imaginé Solo quiero que tú vuelvas Mentís El verde de tus ojos se hace gris El blanco de tu piel se hace marfil Tu corazón de seda se hizo hielo Lumila Vivís Diciendo cosas que nunca sentís Armando escenas donde soy la actriz Que cree como idiota tus mentiras Vuelvo a ser La tonta La tonta que se amolda a tu rutina La que te espera mientras te cocina Que se pone contenta si te ven Si no también Y sin querer Todo lo que juré Jamás volver a hacer Me vuelve y lo repito una y otra vez Pedazos de ilusión Pedazos de ilusión que rescaté Vuelvo a romper Y yo Queriendo no creer en mi intuición Buscando en tu mirada algo de amor Que cruel es el vacío en tus pupilas Cartón Cartón Se escucha si te late el corazón Tu alma protegida con teflón Tu cuerpo me acaricia con espinas Vuelvo a ser La tonta La tonta que se amolda a tu rutina La que te espera mientras te cocina Que se pone contenta si te ve Si no también Y sin querer Todo lo que juré Jamás volver a hacer Me vuelve Me vuelve y lo repito una y otra vez Pedazos de ilusión que rescaté Vuelvo a romper Vuelvo a ser La tonta que se amolda a tu rutina La que te espera mientras te cocina Que se pone contenta Que se pone contenta si te ve Si no también Y sin querer Todo lo que juré Jamás volver a hacer Me vuelve y lo repito una y otra vez Pedazos de ilusión que rescaté Vuelvo a romper Vuelvo a ser Vuelvo a ser Vuelvo a ser La tonta que se amolda a tu rutina La que te espera mientras te cocina Que se pone contenta si te ve Y si no también Y vuelvo a ser Vuelvo a ser Me grito cuando ocho bailo Si bailo de noche y día A todos los vuelvo locos Con mis polleras amarillas Me grito cuando ocho bailo Si bailo de noche y día A todos los vuelvo locos Con mis polleras amarillas A todos los vuelvo locos mamá Con sus polleras amarillas A todos los vuelvo locos mamá Con sus polleras amarillas Al negro los vuelvo locos mamá Con sus polleras amarillas Al negro los vuelvo locos mamá Con sus polleras amarillas Pasito para acá, pasito para allá, moviendo mi cintura, moviéndose y para Y las manos bien arriba haciendo palmas, 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 palmas Un, dos, tres, arriba DJ Me grito cuando yo bailo, si bailo de noche y día A todos los vuelvo locos con mi pollera amarilla Me grito cuando yo bailo, si bailo de noche y día A todos los vuelvo locos con mi pollera amarilla A todos los vuelvo locos mamá Con su pollera amarilla A todos los vuelvo locos mamá Con su pollera amarilla Al negro los vuelvo locos mamá Con su pollera amarilla Al negro los vuelvo locos mamá Con su pollera amarilla Pasito para acá, pasito para allá, moviendo mi cintura, moviéndose y para atrás Un pasito para acá, un pasito para allá, moviendo mi cintura, moviéndose para allá Y las manos bien arriba haciendo palmas, 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 palmas Un, dos, tres, que se venga 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 ¿Por qué me miras así, mientras me he visto así, sin ti? Recuerda bien este cuerpo, que fue tuyo el placer, para amar engañar Ya no te mojes los labios, ni me insinúes tus ganas Eres tan bello y sensual, que no sé si me iré, ahora o mejor, después Y yo que te deseo morir, que importa, estás la última vez El orgullo puede esperar, pero me arrepiento en el piso, donde sea, y tómame Qué bello cuando me amas así, y muerdes cada parte de mí Qué bellos son tus celos de hombre, que sientes cada vez que me voy Música Mientras me he visto otra vez Tú me preparas un té Y espero siempre escuchar esa mentira usual, que no me deja marchar Música Por fiado te acercas a mí, y bebo de tus manos el té Ay, eres tan bello y sensual, que no sé si me iré, ahora o mejor, después Y yo que te deseo morir, que importa, estás la última vez Música El orgullo puede esperar, pero me arrepiento en el piso, donde sea, y tómame Música Qué bello cuando me amas así, y muerdes cada parte de mí Qué bellos son tus celos de hombre, que sientes cada vez Cada vez que me voy Música 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 Nuestro amor es así, y al hacer el otro y yo, todo es más bonito Música 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 Cuando nos abrazamos, tantas cosas sentimos, no se falta ni hablar, un encuentro perfecto entre el tuyo y mi pecho, nuestra ropa no va, nuestro amor es así. Para ti, para mí, una receta, nuestras formas se hallan, nuestras flores sentadas, en medidas perfectas. Este amor de los dos es el locura que trae, este sueño de paz, un bonito poder de paz. Y cuando nos besamos, nada más olvidamos, la vida hacia afuera. Cada parte de ti, que de forma ideal, y si estás como a mí, coincidencia total, de color y convexo. Así es nuestro amor en el sexo. Este amor de los dos es el locura que trae, este sueño de paz, un bonito poder de paz. Y cuando nos abrazamos, nada más olvidamos, la vida hacia afuera. Cada parte de ti, que de forma ideal, y si estás como a mí, coincidencia total, de color y convexo. Así es nuestro amor en el sexo. Sabes que me gustas mucho, ya lo he demostrado. Sabes que quisiera hacer algo para ti, sabes que me siento mal cuando no te he mirado. Porque sabes que te quiero solamente a ti. Quisiera darte algo nuevo que te complaciera. Hay que morir en silencio por amarte así. Y como dice en la tribuna, a ver... Vuelve a mi lado y no me hagas sufrir. Vuelve a mi lado y no me hagas sufrir. Sabes que te estoy amando solamente a ti. Yo me vuelvo por tenerte y todavía no me oyes. Porque sabes que te quiero solamente a ti. Yo me vuelvo por tenerte y todavía no me hagas sufrir. ¡Gracias! Puede ser más ¡Ay, cómo me duele! ¡Ay, cómo me duele! ¡Ay, cómo me duele! ¡Ay, cómo me duele! ¡El aplauso! ¡Hola, bombón! No, 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 no Quisiera no decir adiós, pero debo marcharme No llores, por favor, no llores, porque vas a matarme No pienses que voy a dejarte, no es mi despedida Una pausa en nuestra vida, un silencio entre tú y yo Recuérdame cada momento, porque estaré contigo No pienses que voy a dejarte, porque estarás conmigo No llevo tu sonrisa tibia, tu mirada errante Desde ahora en adelante, vivirás dentro de mí Yo por ti volveré, tú por mí, espérame Te pido yo por ti volveré Tú por mí, espérame, no me olvides Recuérdame cada momento, porque estaré contigo No habrá distancia que te aleje, porque estarás conmigo Yo me llevo tu sonrisa tibia, tu mirada errante Desde ahora en adelante, vivirás dentro de mí Yo por ti volveré, tú por mí, espérame Yo por ti volveré, tú por mí, espérame No me olvides No me olvides Volveré, tú por mí, espérame No me olvides No me olvides No me olvides No me olvides ser el rey, pero soy tu esclavo. Hay mentiras en los labios, hay mentiras en la piel, que el olor, hay mentiras, hay amantes, que por instantes de placer, ponen su vida a temblar. Hay mentiras compasivas, hay mentiras por piedad, que no quieren lastimar, hay mentiras que nos quieren, de verdad, hay engaños que por años, ocultaron la verdad, haciendo mucho daño. Ay, yo me voy a refugiar, a la tierra de tu amor, mi verdad. Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida, mi bebé que me salta a los brazos deprisa. Tú eres mi refugio y mi verdad. Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida, mi bebé que me calma el alma con risas. Tú eres mi refugio y mi verdad. Hay mentiras en la mirada, hay mentiras en la piel, dibujadas. Hay mentiras, hay amantes, que por instantes de placer, ponen su vida a temblar. Hay doctrinas y oradores, dictadores sin piedad, que gobiernan sin verdad. Y hay mentiras en los diarios, que en las redes y en el bar. Ay, ay, ay. Hay engaños que por años, ocultaron la verdad, viviendo de dolor. Ay, yo me voy a refugiar, a lo así de tu amor. Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida, mi bebé que me salta a los brazos deprisa. Tú eres mi refugio y mi verdad. Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida, mi bebé que me calma el alma con risas. Tú eres mi refugio y mi verdad. En un mundo tan irreal, no sé a quién creer, mi amor, sé que tú eres mi verdad, eres mi verdad. Tú eres la luz de mi vida, tú eres la voz que me calma, tú eres la lluvia de mi alma, eres toda mi vida, tú eres la luz de mi alma, tú eres la luz de mi alma, tú eres la luz de mi alma, eres toda mi verdad, eres toda mi verdad. El me mintió. Él me dijo que me amaba y no era verdad, él me mintió. No me amaba y nunca me amó, él dejó que lo adorara, él me mintió, él me mintió. Era un juego y nada más, era solo un juego con el de su vanidad. Él me mintió. Él me mintió. Con el corazón destrozado y el rostro mojado, soy tan desdichada y quisiera morirme. Mentiras, todo era mentiras, palabras al viento, tan solo un capricho que el niño tenía. Él me mintió. Él me mintió. Él me dijo que me amaba y no era verdad, él me mintió, no me amaba y nunca me amó. Él dejó que lo adorara, él me mintió, él me mintió. De todo el amor que juraba, jamás hubo nada, que fui simplemente otra más que lo amaba. Mentiras, todo era mentiras, los besos, las rosas, las falsas caricias que me estremecían. Él me mintió. Él me mintió, él me dijo que me amaba y no era verdad, él me mintió, no me amaba y nunca me amó. Él dejó que lo adorara, él me mintió, él me mintió, él me mintió. Fui a un amigo y le pregunté, pensaba del amor, porque a mí me hizo sufrir y me lastimó. Yo dije que no volvería a querer, que cerraría mi corazón, que se sonrió y me contestó. Llorarás más de diez veces por amor, romperán más de diez veces tu corazón. Quizás por un tiempo no encontrarás, a alguien que te merezca de verdad. Sin querer muchas veces te caerás, con lo que menos pienses lo besarás. Pero para el amor tú ya verás, la esperanza no tardan en llegar. Le confesé que tenía yo, leía cuentos de amor. De querer vivirlos mucho me defraudó, mi sentimiento por lo que contó, cerca del amor. Pero él me abrazó y de nuevo contestó. Llorarás más de diez veces por amor, romperán más de diez veces tu corazón. Hasta Dios diga qué persona será, la que te acompaña hasta el final. Con ella podrás formar un gran hogar, hijos y nietos con los años tendrán. Y el amor que dentro tuyo llevarás, no lo borra ni una tumba. Llorarás más de diez veces por amor, romperán más de diez veces tu corazón. Y dice que tanto sabes por qué no soy el que me acompaña hasta el final. Con ella podrás formar un gran hogar, romperán más de diez veces tu corazón. Y dice que tanto sabes por qué no soy el que me acompaña hasta el final. Y dice que tanto sabes por qué no soy el que me acompaña hasta el final. Tiene dos domingos y que la noche es joven, aunque sea madrugada. Convénzame que no hace falta salir corriendo a la oficina. Hoy a las tantas quiero dormirme, convénzame que no hay rutina. Dime que la luna es roja, que sus mejillas son de queso. Y que venden arcoiris importados, y eso es cierto. Convénzame que todo se amó y que el agua se volvió al desierto. Pero mi vida, que todo esto, termina en un final de cuentos. Convénzame de ser feliz, convénzame. Convénzame de no morir, convénzame que no es igual felicidad y plenitud. Que un rato entre los dos, una vida sin tu amor. Meses de cinco semanas, y años con cuatro febreros, aceleramos. No siento que un sábado de enero, que el cielo se quema sin agua, y que la rosa se vistió de perla. Convénzame de no morir, convénzame que no es igual felicidad y plenitud. Que un rato entre los dos, que una vida sin tu amor. Estar sin ti, atado con cadenas, viviría amando en esclavitud. Convénzame de ser feliz, convénzame de no morir, convénzame que no es igual felicidad y plenitud. Que un rato entre los dos, que una vida sin tu amor. Compénsame que el cielo existe